Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres al sistema electrónico? Presidente, compañeras, compañeros diputados Si bien es cierto que la reforma constitucional Que hoy se propone tiene Algunas cosas importantes que deben destacarse También es de señalarse que es una Reforma constitucional que llega Con retraso El crecimiento exponencial de la deuda De estados y municipios Que hoy ronda alrededor de los 4 mil millones de pesos No solamente constituye un lastre Para las propias entidades federativas Y para los ayuntamientos Sino incluso para el propio desarrollo nacional La propuesta de la reforma constitucional Que hoy se somete a nuestra consideración Frena o intenta frenar de manera incipiente Los excesos de gobernadores y de alcaldes Porque todos sabemos que en los hechos Los congresos locales y los cabildos Son ineficaces para poder contener la corrupción que se genera A partir de la adopción de empréstitos por parte de estados y municipios El ejemplo de mi estado Donde el exgobernador priista Andrés Granier Recibió finanzas públicas Con una deuda de 400 millones de pesos Y la dejó por encima de los 4 mil millones de pesos Más las deudas a proveedores y otras más que no han sido contabilizadas Ha dejado prácticamente en la quiebra al erario tabasqueño Hoy, en muchas partes del país Ser alcalde o miembro de un ayuntamiento Es estar condenado a tener que lidiar con finanzas públicas inviables No solamente son los empréstitos Están también los laudos laborales Están las deudas a proveedores Están las deudas a empresas productivas del estado Como la Comisión Federal de Electricidad Por eso, me parece que esta reforma No debe quedar únicamente en la reforma al texto constitucional Tenemos que ir más allá en la reforma a la ley secundaria Tenemos que fijar responsabilidad a los funcionarios públicos No solamente que endeuden a sus estados y a sus municipios En el marco de su gestión gubernamental Sino también fijar las responsabilidades por los laudos Y las irresponsabilidades que se cometan Que vayan en contra y en detrimento del erario municipal o estatal Tenemos que ir a fondo Porque es la única manera de frenar la corrupción Que se está generando en los estados y municipios Y que prácticamente los tienen al borde del quebranto Es un asunto de seguridad nacional Como lo tiene que ser también La transparencia y la lucha contra el conflicto de intereses Que hoy están en la agenda nacional Y en el pensamiento de todas las mexicanas y mexicanos ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado Cámara de Diputados 62ª Legislatura